de la mañana con 31 minutos ya estamos de regreso y le comento que el equipo de transición del gobierno se reunió con el vicepresidente de la república y representantes de secretarías y ministerios del gabinete específico de desarrollo social esta sería la tercera reunión de transición realizada por el gabinete para conocer todos los detalles de esta información desde el centro histórico nos acompaña karen juárez adelante karen efectivamente este lunes se ha realizado una tercera reunión del gabinete específico de desarrollo social esto de acuerdo con el calendario que se ha compartido de las reuniones de transición que se estarán realizando esta semana entre autoridades de gobierno y el gobierno electo conformado por bernardo arevalo y karim herrera en relación a esto se desarrolló esta tercera reunión del gabinete específico de desarrollo social bajo la presencia del vicepresidente de la república guillermo castillo quienes es importante mencionar durante el mes de noviembre se realizaron dos primeras reuniones para el intercambio de información y algunos aspectos técnicos por ejemplo la los desafíos que se tienen en relación a algunos proyectos de desarrollo de país también cómo poder erradicar o disminuir el trabajo infantil así uno de los temas que se han abordado durante estos gabinetes de desarrollo social por lo que hoy también pues han realizado esta tercera reunión en seguimiento para terminar de coordinar algunos detalles en relación a las actividades y también algunos proyectos que se realizan en esta materia específicamente también dentro de estas actividades se ha compartido que se continuarán realizando estas reuniones de transición durante la semana en otros aspectos relacionados a la vicepresidencia con esta información regreso estudio centrales muchísimas gracias karen juárez por todos los detalles estaremos muy pendientes de esta tercera reunión que se desarrollará específicamente en la zona 1 capitalina según lo que se detallaba es el equipo de transición de gobierno electo se reunió precisamente con el vicepresidente de la república y representantes de secretarías ministerios gabinete específico de desarrollo social fueron parte de los temas abordados específicamente en este primer encuentro municipal de la ley de construcción una discusión también se ha compartido que es monitoreo diferente de la制ación del mayoría de los temas observados que se la ley de los países. Gracias por ver el otro tema. Gracias. Gracias. Gracias.